Durante 15 años consecutivos, la Asociación Ale IAP ha organizado el Bazar Ale, evento que busca recaudar 700 mil pesos, los cuales se destinarán a personas de escasos recursos que necesitan una cirugía de cataratas o trasplante de órgano o tejido. Por esta razón, Adriana Castro de Alverde, fundadora de la organización, hizo una invitación a la ciudadanía a que participe. Este año, gracias a todo lo que se está gestionando aquí en Querétaro, hicimos 100 cirugías más de cataratas que lo que habíamos hecho otros años. Normalmente hacíamos 200, este año hicimos 300. ¿Por qué creen que fue eso? Porque la sociedad queretana está diciendo que sí. Entonces yo hoy quiero apelar a sus sí, quiero apelar al apoyo que estamos teniendo de gobierno, quiero apelar a la empatía que tenemos de la sociedad queretana. Habrá más de 50 stands con piezas de arte, artículos de Navidad, joyería, muebles, decoración para el hogar, accesorios, juguetes, ropa, productos gourmet y otros. El 15% de las compras se donarán y se pueden realizar facturas para deducir impuestos. Habrá una modalidad de compra de 12 meses sin intereses. El Bazar Ale será el 9 y el 10 de noviembre en el Club de Industriales, en un horario de 10 a.m. a 8 p.m. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea. Gracias. Gracias. Gracias.